hola hola buenas tardes bellas almas cómo están aquí su amiga nieves martínez transmitiendo desde la ciudad de méxico bienvenidos en esta tarde lluviosa en la ciudad de méxico pero hermosa ya sea que veas ahora este vídeo o que lo veas más tardecito te doy la más cordial bienvenida si te vas conectando hazme saber si se escucha bien si se oye perfectamente por favor te lo voy a agradecer muchísimo para que en el momento en que en que yo empiece a hablar del tema ya no haya este problemas este de sonido sino saber de antemano este que todos está escuchando perfectamente y este de momento no alcanzo a ver los comentarios entonces pues me gustaría que me vayas diciendo y me vayas diciendo también desde dónde te vas conectando cómo te vas sintiendo cómo te has sentido estos días que hemos estado tan intensos con tanta energía porque hoy tenemos un tema súper intenso súper especial hablaremos de cómo te habla tu alma un tema súper 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 interesante por demás que generalmente me preguntan con muchísima frecuencia no alcanzo a ver los comentarios no me aparecen o va muy lenta la transmisión hola hola queridas hola verónica hola maría hola hermosas háganme saber si se escucha bien por favor saludos que net hasta colombia un abrazo gracias verónica gracias hermosa sí perfecto ok bueno eso era lo que me inquietaba porque este de pronto este el sonido puede estar un poco distorsionado pero bienvenidos en lo que se van conectando este les voy a invitar a cada vez les voy a agradecer porque de verdad hay muchísimas personas nuevas en la comunidad en la página este nieves martínez nieves la paz interior así me encuentras en facebook también me encuentras así en instagram si aún no te has suscrito al canal de instagram te sugiero que lo hagas y si me sigues por instagram este y no te has suscrito a mi canal de facebook te sugiero que lo hagas porque la información que comparto es completamente diferente y también te invito a que te unas al grupo el secreto mejor guardado donde comparto además información adicional ese grupo lo encuentras en facebook y este tenemos ya un grupo de alrededor de mil personas este y con información adicional del momento en que vivimos también por ahí lo vamos a ir compartiendo me encuentras en mi canal de youtube como nieves martínez donde tienes conferencias meditaciones información impresionante de diferentes índoles para tu crecimiento y evolución muchísima muchísima información también me encuentras en telegram como nieve espacio interior es ahí hay otro grupo al cual te puedes unir este para formar parte de esta hermosa comunidad bien bienvenidos gracias gracias a todos los que se van sumando gracias a todos los nuevos que que se van integrando de verdad y sobre todo pues gracias a todos los que me siguen siempre fieles a los que están aquí a los que todos los días ponen sus likes a los que me dejan sus comentarios a los que me hacen preguntas a los que se conectan con mis cursos a los que hacen esta empatía y esta sintonía y bueno quiero invitarte este por supuesto que no te puedes perder a suscribirte también en mi página en mi plataforma de cursos nieves martínez punto com punto mx donde encontrarás una cantidad de material para trabajar contigo mismo para trabajar en tus tiempos para hacer tu proceso de sanación pero también este siendo guiado en por en otros cursos el lunes tenemos que empezamos el curso de las leyes espirituales universales la mayoría de las personas hablan sólo de siete leyes y aquí vamos a trabajar 36 leyes universales que verdaderamente las vamos a trabajar ampliamente y te van a dar una idea mayor de cómo funciona el universo el cosmos cómo funcionan cuando estamos trabajando en niveles más sutiles de conciencia y cómo nos movemos como como una raza ya intergaláctica multidimensional pero es importantísimo porque empiezas ya a entender el mundo desde otras desde otras perspectivas completamente diferente entonces este curso te da una misión donde empiezas a generar magia y a crear el cielo en la tierra de verdad ya esté como una con una visión venta dimensional de quinta dimensión y de multidimensión ya no estás solo viviendo desde la matriz 3d ese es el curso que iniciamos el lunes este el lunes 12 creo que es no lunes 13 si no me equivoco lunes 12 o 13 este arrancamos el curso y el miércoles arrancamos el curso el viaje del alma este que son 13 módulos 13 miércoles 13 13 miércoles hasta septiembre arrancamos el próximo miércoles y realmente iremos este recorriendo todos los este todas las esferas pilares de conciencia unidas a todo lo que es este esos sellos divinos este como a través de la conciencia elohim este los sellos divinos fueron implementados en el adn del ser humano y cómo se están activando en estos momentos para estar recodificando todo el adn multidimensional entonces es este viaje que vamos a ir activando poco a poco donde el trabajo interno va a ser muy profundo y la reconexión con este la esfera de donde vienes también va a ser súper interesante además de conocer a los arcángeles a los maestros a las a las a la hermandad blanca competir competente en cada una de esas esferas bueno bella alma pues bienvenida hoy voy a hablar de un tema súper especial y súper súper que muchas veces me lo han pedido y muchas veces me se comunican conmigo y me dicen a ver nieves este como cómo se comunica mi alma conmigo cómo sé cómo cómo cuando se está comunicando cómo sé si estoy recibiendo las señales de forma adecuada cómo sé si mi ser superior me quiere hablar o me quiere decir algo cómo sé cuando esté estoy recibiendo un mensaje estoy esté viendo números por todos lados seré que soy la elegida este y entonces este pero que me quieren decir estos números porque no entiendo nada mucha con mucha frecuencia me sucede que recibo todo este tipo de comentarios cómo accedo a la información gracias gracias a todos gracias a todos los que están compartiendo este vídeo gracias a todos por las estrellas gracias a todos los que tan maravilloso y amablemente pues me ponen esas estrellas comparten el vídeo porque verdaderamente de eso se trata este el ser agradecidos el poder este compartir toda esta información para que otras personas también se beneficien de ellas y sirve que les ayudas a ellas y también me ayudas a mí amén de que te estás ayudando a ti mismo porque somos uno entonces realmente te agradezco muchísimo tu apoyo tu ayuda tus estrellas este y todo el amor que con ellas derramas bien bueno a menudo me preguntan todo esto no como este cómo se está comunicando mi alma conmigo pues bueno si quiero hacer hincapié en varias cosas uno para entender un poco este algo que yo les hago muchísimo hincapié todos los días cuando hablamos acerca de energéticamente siempre les insisto en la importancia de vivir en presencia y en consciencia y esto tiene mucho que ver con cómo recibir y estar alerta y abierta a los mensajes de mi ser superior y de mi alma porque si yo estoy en la loca de la casa a todo lo que da no voy a poder acceder a los mensajes punto número uno entonces en este aspecto quiero ser muy clara y contundente después que tanto limpio mi energía porque de eso también va a depender qué tan limpiamente me entran los mensajes ok entonces voy a hacer hincapié en estos puntos porque luego hay gente que perdón que me dice es que a mí nada de eso me llega de esa manera entonces es muy importante tener claro que no todo el mundo recibe la información de la misma manera y que es muy importante que entendamos cómo estamos recibiendo esta información entonces todos vamos a empezar a tener esta conexión de forma más abierta es muy importante que entendamos que no es un secreto ni es exclusivo de personas que vienen con dones con habilidades con talentos no en la medida en que tú vas haciendo este trabajo personal en la medida en que tú vas activando a nivel celular pasar del carbono al silicio en la medida en que tú vas alcalinizando tu cuerpo vas pudiendo tener acceso a niveles más sutiles frecuenciales y de conciencia entonces se van a desarrollar en cada uno de nosotros diferentes canales unas personas se les activa más lo que se llaman los canales claricognitivos que es una persona que tiene muy desarrollado el canal claricognitivo bueno tiene y le llega con gran certeza un poderoso conocimiento sobre algo es la certeza del conocimiento es la certeza de que algo está sucediendo de esa manera y de pronto te llega un mensaje y tú dices esto es así porque me lo dice mi corazón ni siquiera porque lo dice tu mente porque aquí vamos a separar que la mente no tiene nada que ver en esto entonces los claricognitivos pasas que de pronto llega a ti bloques de información que no sabes cómo sabes ciertas cosas que no tienes claridad de cómo te está llegando esa información pero desde la potencia de tu corazón y la certeza absoluta de tu corazón tú sientes que es como si te estuvieran dictando ciertas cosas y tienes la certeza absoluta porque no ha dado tiempo que lo lleves al pensamiento no ha dado tiempo a que lo puedas filtrar por la mente es más si lo puedes filtrar ya no es un mensaje que viene canalizado o que viene de tu alma o de tu yo superior es ya este un patrón pensamiento matrix 3D nada que ver este con lo que te está comunicando tu alma entonces no lo has podido pensar no lo has podido racionalizar y es algo que surge desde muy dentro de tu corazón que así es o sea realmente tú escuchas algo y de pronto dices no eso es pa 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 y te baja la información y realmente baja con toda la potencia de tu corazón con toda la fuerza y tú no sabes por qué lo sabes pero lo sabes o sea esto es certeza absoluta o sea inclusive este de pronto puedes estar delante de una persona y a mí me ha pasado estar delante de una persona y pum 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 y llegarme a la información y decir esta persona se va a morir es más hay algunas cosas en ese sentido que las tengo puestas en mi libro en el último capítulo que hablo de este tema este que son certezas absolutas donde tú no sabes por qué sabes ciertas cosas pero tu corazón te dice que así es ¿no? para los que me preguntan por mi libro se llama De la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser y lo encuentras en Amazon entonces este justamente es una certeza que viene del corazón no pasa por la mente y este es un canal este de los muchos que se nos van a abrir que quiero quiero comentarles que cada uno de nosotros va a desarrollar determinados canales y va a tener más activos unos canales que otros algunos este se les acentuará más el ser claricognitivos y de pronto llegan estos mensajes este clarísimos otros este serán ahorita voy a hablar de los clarividentes los clariodientes los clarisensibles o sea cada uno tiene un canal más este desarrollado que que otro por ejemplo a nivel de programación también hablamos de los que son más visuales auditivos y kinestésicos bueno pues en el plano espiritual también sucede ¿no? este para recibir los mensajes tenemos determinados canales más desarrollados unos que otros entonces el clarividente ve cosas ve seres, ve entidades, ve personas ve... tiene acceso a símbolos ve... ve... ve símbolos ¿eh? el clar... el clar... clarividente puede ver situaciones este por ejemplo mi canal no es de la clarividencia ¿eh? mi canal es más de ser clariaudiente y clarisensible ¿no? y en muchas ocasiones claricognitivo pero mi canal desarrollado más es el clariaudiente ¿eh? entonces cada uno de nosotros tiene determinadas este... determinadas habilidades psíquicas que va a ir desarrollando en un momento dado tendremos más desarrolladas todas pero siempre vamos a tener más desarrollados una que otra de la misma forma sucede en el plano este... este... tridimensional cuando decimos unos somos más visuales otros auditivos y otros kinestésicos cada uno de nosotros tiene un canal que es por excelencia el que mejor nos funciona bueno pues lo mismo sucede en el mundo espiritual cada uno de nosotros va desarrollando este... también este... diferentes formas ¿por qué estoy haciéndote estos... estas separaciones antes de hablarte cómo te habla tu alma? para que veas ¿eh? que muchas veces hay muchos de nosotros que ya tenemos ciertos este... canales abiertos y sin embargo no los estamos echando a funcionar después te voy a ir explicando ciertas cosas de cómo específicamente te van a llegar los mensajes pero lo que quiero que entiendas es que primero tienes que saber que hay ciertas este... formas y ciertas habilidades que ya están empezándose a desarrollar en ti y que muchas veces tú mismo ni te la crees ¿no? muchas veces lo pones en duda porque lo quieres filtrar con la parte racional y ahí es donde viene el problema entonces los clarividentes ven símbolos, ven geometrías, ven colores, ven personas, ven entidades les llegan visiones, les llega todo por medio de un... como si fuera un cuadro que les muestran o sea, los clarividentes tienen este acceso a todos esos símbolos y les llega así como una... como una... como un chupinazo, un destello cósmico del significado que tienen eso que específicamente les están mostrando entonces no pasa, otra vez vuelvo a decirte, no pasa por ser filtrado por la mente y porque esto significará ta 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 y ponerle todo tu choro mental porque entonces quedaría estrecha la información cuando viene del mundo sutil a lo que tú nada más conoces ¿no? a lo que es conocido o a lo que es tus patrones de... tus patrones de creencia-pensamiento y normalmente se sale de todo... de todos los planos cuando te llega una información... este... adicional entonces... ahí es donde tú te das cuenta de que es real, de que es fideigno el clariaudiente, ¿eh? escucha una voz interna que le habla y que es una voz muy especial cuando... cuando tú recibes este... la información del mundo sutil, ¿eh? a través de... de... de la clariaudiencia es... es una voz muy amorosa, es un... es un tono muy amoroso y además, bueno, siempre se tienen que presentar contigo en el nombre del Dios hoy y además, este... contestarte, este... que... que realmente son un ser de luz en el nombre del Dios hoy entonces, realmente... eh... sí es una voz... eh... muy amorosa pero generalmente... eh... todo lo que son los arcángeles, los maestros son voces muy amorosas pero muy contundentes no es... eh... no es destellos de... 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 de melcocha ni nada son... son realmente muy amorosos y muy contundentes eh... donde... también cuando tu alma se está con... 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 se está comunicando contigo este... no te cabe la menor duda de que tu yo superior de que tus guías o... o... o que tu alma te está hablando o sea, de que realmente tiene que ver contigo porque hay una... hay una comunión muy especial, ¿no? después tenemos, este... la... la... la clarisensibilidad que viene a través de lo que sientes de esa hipersensibilidad de esos... de pronto puedes sentir que... que se te eriza la piel de pronto puedes sentir, este... que... que te recorre un escalofrío de arriba a abajo, este... absolutamente que sientes, este... a... a... algo a tu alrededor en todos los sentidos que empiezas a sentir una molestia o un olor, este... o empiezas a sentir un aroma... eh... que sea rosas en un lugar donde... pero si es que aquí no hay rosas o una... un olor muy especial todo esto son síntomas de... este... la clarisensibilidad y esto tiene que ver con... eh... eh... con todo lo que sientes puedes oler, sentir... eh... y... y... se te puede enchinar la piel pero que al final la clarisensibilidad es uno de los motores más, este... claros y contundentes porque... eh... realmente te lleva al estado emocional, eh... te hace vibrar en todo tu cuerpo y te produce una vibración, este... generalmente que te conecta con sentirte bien o con... o con no sentirte tan bien, ¿no? eh... con... con sentir desasosiego en un momento dado pero cuando estás con un ser de luz automáticamente te hace sentir muy en paz, muy amoroso es un estado de... de mucha tranquilidad entonces... obviamente eh... eh... cuando estamos hablando de cómo se comunica y cómo te habla tu alma pues... una de las primeras... este... formas en que tenemos esa... forma de acceder a... al... al... a lo que te dice tu alma es a través de las intuiciones ¿eh? las intuiciones, las sincronías los símbolos y sentir entonces... lógicamente todas esas intuiciones las intuiciones, corazonadas presentimientos, este... las sincronías eh... los símbolos el sentir gracias, gracias, gracias por todo lo que van compartiendo gracias por las estrellas que van, este... a ti que te va gustando este... este video y que me regalas esas estrellas me ayudas muchísimo en este proceso y a todos los que están compartiendo gracias gracias a todos por su cooperación en ese sentido entonces, ¿qué son las intuiciones? ¿eh? las intuiciones es una forma de comunicación que tiene tu alma eh... para... a... a través de esas intuiciones a través de esas corazonadas de esos presentimientos darte mensajes entonces esas intuiciones eh... tienes... vienen a ti y tienes... y sientes una gran certeza en tu corazon de que lo que te llega no hay duda no hay duda alguna en tu corazon es... es realmente con una fuerza impresionante donde de pronto este... eh... tú en tu corazon eh... sientes eh... no salgas o... cuidado porque... porque vas a... vas... va a pasar esto o te llega una intuición y te llega una persona este... con un esto y te llega este... una visión de algo como con un choque esas intuiciones es... es hacer caso a tu corazón esas corazonadas realmente es algo que sale de dentro es cuestión de flashes de segundo eh... son momentos muy... muy rápidos no... no... no son cosas que duran ¡uh! montones de minutos no... no... esas intuiciones son cosas muy rápidas muy fugaces pero que solo estando en momento consciente y en presente realmente es que puedes acceder a todo esto del mundo sutil porque realmente si no estás presente y consciente no... no te alcanza o sea no alcanzas a percibirlas porque si tú estás todo el tiempo en el mental con el wiri wiri la loca de la casa es tu propia distorsión pero cuando realmente permites que sea tu corazón este... la corazonada es... es algo muy fuerte pero es algo tan fuerte que tú dices híjole no sé pero es que es que es que esto algo está pasando ¿eh? porque me llega así fuertemente te ha pasado en alguna ocasión vayan contándome si alguna ocasión les ha pasado algo así y vayan este... poniéndome el hecho en sí estoy segura de que muchísimas veces has recibido intuiciones y corazonadas y muchas veces ¿eh? no les has hecho caso ¿eh? y otras tantas has dicho lo sabía es que me llegó el mensaje tenía que haber hecho caso háganme saber porque quiero que esta plática sea un poco interactiva y realmente nos podamos nutrir unos con otros ¿no? en el momento en que hay razonamiento perdón ya interviene la mente ego ya metiste a la loca de la casa y ya no es intuición ¿eh? que era muy importante que este habláramos de las intuiciones ¿eh? de... que es un es un tema muy importante y me gustaría saber y me gustaría escuchar en ustedes que me pusieran por ahí qué tanto y con qué frecuencia este les sucede que han tenido intuiciones estas corazonadas estos presentimientos y qué tanto las siguen día a día ¿no? otro aspecto fundamental este también les decía que en cuanto entra la mente ego ya no es intuición ya hay una distorsión porque la mente tiene todo la tendencia a racionalizarlo todo ¿eh? gracias a todos por sus me gusta gracias por sus corazones amorosos los amo gracias por sus estrellas mis amores gracias gracias este por todo su amor este y vamos este y seguíamos con el tema de cómo se comunica tu alma contigo estábamos hablando de las intuiciones háganme saber de de qué tan frecuentemente tienes estas intuiciones estas corazonadas y qué tanto haces caso a esa voz de tu corazón porque realmente el alma quiere hablarte y siempre trata de de llegarte con los mensajes puntuales este y expresándose a través de tu corazón a través de del sagrado corazón no es a través de la mente yo siempre les he dicho que 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 baja de sentimiento la mente sintiente y esto realmente es muy importante entonces otro aspecto fundamental de cómo se comunica tu alma contigo es a través de las sincronías ¿qué son las sincronías? bueno yo hablo mucho de que yo tengo ángeles terrenales y esos famosos ángeles terrenales que son personas finalmente a través de ellos te llegan diferentes mensajes a algo que tú habías preguntado en un momento dado previamente y de pronto sales a la calle y te llega la respuesta yo a veces salgo en la mañana y digo bueno a ver hoy me voy a nadar y entonces digo este antes de irme hago una pregunta pido que me sea revelado qué necesito saber para esta situación o sea traía yo un dilema esta mañana qué necesito saber y qué es lo que más me conviene para esta situación y entonces me mantengo muy alerta y con cualquier persona que me cruzo pueden estar trayéndome el mensaje por eso siempre insisto que el mensaje este se necesita estar mucho en presencia y en conciencia porque si no te pierdes las sincronías y te y te pierdes este el estar alerta entonces es muy importante porque a través de las personas te llega el mensaje de algo que tú ya habías preguntado y dices ching listo ahí está mi respuesta ya o sea a veces estamos queriendo ver la respuesta de una forma este en que venga Dios y nos toque aquí y nos hable y nos este ponga aquí delante el Dios que nosotros además cada quien se tiene imaginado y realmente suceda de esa manera tan mágica pero no es así Dios utiliza a todos sus recursos el alma utiliza todos sus recursos a todos este las almas afines para hacerte llegar un mensaje de la forma más clara que puede comunicarse contigo quiero aclararte que tu alma siempre va a tratar de mandarte los mensajes de la forma en que tú puedas entenderlos de la mejor manera posible pero también tú tienes que poner de tu parte ¿no? entonces tú necesitas saber algo ¿eh? y esta te ayuda te llega la ayuda que necesitas y para esto es muy importante algo fundamental primero mantenerse en la verdad honestidad integridad y coherencia ¿eh? o sea es muy importante mantenerse en este en esta sintonía para recibir las sincronías porque además si tú permaneces alerta a las sincronías vas a ingresar en algo que se llama el flujo sincrónico es decir a un mensaje le sigue otro y a otro otro y a otro otro y te van como llevando de la mano para ir son este las pistas que tienes que ir siguiendo para alcanzar determinado objetivo eso es lo que va haciendo tu alma cuando tú te mantienes ¿eh? desde la coherencia la verdad la honestidad y la integridad entonces es muy importante porque a través de todas las personas con las que te empiezas a comunicar desde un saludo hasta cualquier cosa que te quieran comentar y que tú seas honesto e íntegro en expresar la verdad automáticamente empiezas a recibir las respuestas que tú necesitas eso lo hace mucho el alma gracias gracias si las letras de las canciones te traen la pista te traen las respuestas vas en el coche te subes y ahí está la respuesta ¿eh? sucede mucho o de pronto abres tu celular y pas la respuesta está ahí y aparece una y aparece otra y aparece otra de tres cuatro maneras diferentes entonces eso sucede con muchísima frecuencia efectivamente ¿eh? gracias me encantan sus comentarios gracias 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 por sus comentarios sus estrellas sus apoyos este es así como hacemos un gran programa el alma ama las sincronías algo que ama el alma profundamente son las sincronías le gusta mucho el juego o sea el alma es como nuestra parte más este más este lúdica más este jolgoriosa es la parte más juguetona es la parte de nuestro niño interior entonces tiene mucho este este sentir de ir poniéndonos como como piedritas para que vayas llegando a una pista y de esta pista te va llevando a la que sigue entonces le encanta mucho el juego de las sincronías pero por eso necesitas estar muy alerta ¿eh? si tú vas siempre pensando en tu wiri wiri en tu rollo y acá en la loca de la casa y en en todo lo negativo que te pasa no te vas a perder todas las señales mi corazón entonces es muy importante que eh aprendas a entrar desde el tu tu día todos los días al flujo sincrónico que empieces a observar el sol que empieces a observar este las plumas que empieces a a estar alerta a los mensajes a las señales entonces para ello es imprescindible vivir en presencia en el aquí en el ahora en este momento en el en el en el tiempo fuera del tiempo eso es lo que significa el ahora y en conciencia entonces el alma siempre recuerda una cosa el alma se sirve de la totalidad ¿eh? eh esa temporal ¿eh? entonces está fuera de tiempo pero siempre está en presencia en este momento mueve las piezas mueve las personas mueve los hilos invisibles los hilos adecuados para ti o sea si tú realmente le pides ayuda a tu yo superior si tú le pides ayuda a tu yo cuántico este llámalo como quieras a tu alma este va a mover los hilos ¿eh? para que realmente tarde o temprano te llegue la solución que tú estás este necesitando la que es más acorde y más adecuada para ti entonces siempre para el mayor bien de todos los involucrados entonces realmente con tu con tu alma con tu yo superior es con quien tienes que comunicarte constantemente ¿eh? y para ello tienes que estar muy muy en conexión con la wifi todo el tiempo ¿eh? realmente limpiando todos tus campos de forma que haya la menor posibilidad de interferencias si me explico porque a menudo hay muchísimas interferencias porque hay mucha suciedad en tu campo energético hay mucha distorsión en tu campo mental hay mucha distorsión en tu campo emocional tú mismo no te crees que puedes estar recibiendo mensajes entonces lógicamente pues lo que es creído es creado y manifestado ¿no? como es adentro está afuera ¿no? bien otro otro modo que tiene tu alma de este comunicarse contigo ¿eh? eh esto que que te decía a través de la sensibilidad eh tu cuerpo eh se eriza tu cuerpo se te enchina la piel eh te pone te empiezan a empiezas a sentir escalofríos preguntas algo y de pronto tienes la respuesta porque te llega estornudos y estornudos y estornudos o este escalofríos eh te estás este estás queriendo y ahí están las respuestas pero tú en lugar de pensar que es tu alma es tu ser superior que te está este haciendo eh como foquito amarillo en esta situación pues tú empiezas a decir ay me parece que me estoy agripando ay me parece que hay corriente en la casa ay me parece que no sé qué entonces pierdes la conexión por eso a veces la clarisensibilidad que de hecho es uno de los aspectos más potentes eh realmente la mente lo empieza a a distorsionar con los viejos juegos aprendidos entonces eh normalmente nos perdemos de el mensaje porque entramos en otra frecuencia donde donde nos han hecho creer tantas cosas y no nos han entrenado a pensar este en un momento dado que también son formas este habituales donde el alma puede comunicarse contigo entonces muchas veces sientes como un calambrazo así como una mega corriente eléctrica y eso tiene mucho que ver con un con una respuesta a tus preguntas o a lo que tú necesitas saber este que que a lo mejor es algo que está ahí y estás este en duda si sí o si no y ahí te está llegando el calambrazo como le digo yo que te está cimbrando de pieza a cabeza para hacerte saber ese es el ese es el camino él por ahí tienes que ir entonces realmente te empieza a mover y a cimbrar el mundo ¿no? a veces son escalofríos a veces este empiezas a estornudar 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 este y donde tus guías están este haciéndote sentir tu alma que 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 por ahí tienes que ir ¿no? y son formas de hacerte un llamado de atención ¿no? esa es la parte que tiene tu ser superior para para hacerte llegar esa esa información entonces por eso se necesita eh vivir eh de manera autoobservante de manera tranquila pausadamente eh si vas con prisa no te vas a enterar entonces eh necesitas darte cuenta eh que no vas este a ninguna parte y vas a tener que bajarle tres rayitas si tú quieres estar alerta a los mensajes de tu alma ¿no? eh claro que es importante a veces el autoconocimiento es muy importante y saber cómo reacciono en determinados momentos eh qué me hace accionar y qué me hace reaccionar a determinadas cosas pero lo importante es qué tanto filtras desde tu corazón eh eso es fundamental e importantísimo eh bien les leo les leo les leo quien quien me dice este formas en las que se comunican su alma eh quien quien me quien me va diciendo eh si uno de los caminos más arrolladores es a través de las canciones a través de la de las letras de las canciones es impresionante eh impresionante todo lo que podemos este describir gracias a todos por sus likes y gracias a todos por sus corazones me encantan este sigo explicando este gran tema eh háganme saber qué símbolos qué formas de comunicarse en ustedes han sido más importantes más relevantes y las encuentran con mayor frecuencia eh los símbolos es otra eh está muy claro eh a través de los símbolos qué tipo de símbolos tenemos llegan visiones eh llegan sueños eh volteas y ves un anuncio eh en medio de la calle este que tiene que ver con algo o con alguien con el que acabas de preguntar o con el que acabas de con justamente con lo que traías en mente ahí está la respuesta o vas este eh en 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 tu teléfono y ves eh los números dobles eh 2222 el 1111 claro esto así porque sí no es nada más una confirmación es un mensaje que tiene un código ese código necesitas que ir e investigar si ves 3 11 pues necesitas investigar qué significan 3 11 porque ahí tienes el segundo mensaje sincrónico para enlazarlo automáticamente entonces te tienes que ir a buscar qué significan los números porque no es lo mismo 11 11 que este 11 22 que 11 44 que 144 este que 33 33 cada cada número tiene un significado diferente entonces tienes que ir y averiguar cuál es el mensaje que guarda eso que acabas de ver y qué tiene que ver con la pregunta o con lo que tú ibas este pensando o sintiendo en esos momentos porque lógicamente la numerología en sí misma es todo un montón de códigos que realmente este está trayéndote tu alma el mensaje que tú necesitas la pista siguiente te conviertes en el detective y entonces en mi página encuentras nievesmartinez.com punto mx encuentras en el blog encuentras los números encuentras las plumas las plumas no es cualquier pluma cada pluma de color diferente tiene un significado diferente entonces estos símbolos que se ponen ante ti no es para que vengas este mucha gente ay me acabo de encontrar el 2222 qué significa me acabo de encontrar el la pluma este naranja qué significa no pues mis amores este google si de algo se caracteriza es que tiene muchísima información uno se tiene que poner a investigar y realmente a buscar la conexión de lo que el mensaje tiene para ti si a veces te están mandando los mensajes muy específicos para ti entonces ahí están las respuestas ¿no? se te se te entrega la la respuesta y además se te entrega la pista para que sigas el caminito ¿eh? entonces es los símbolos es una forma muy clara también los símbolos estamos acostumbrados nada más a pensar en los números en las plumas pero encontrarse geometrías encontrarse con que de pronto vas al librero se cae un libro este se abre por determinada página ahí está tu mensaje ¿eh? o realmente puedes empezar en una comunicación con tu ser superior más puntual y decir necesito un mensaje en estos momentos ¿eh? este alma mía necesito respuesta y voy a a a mi libro yo lo hago mucho voy a mi libro ¿eh? y pido el mensaje ¿eh? y donde se abre ahí está o a través de las cartas esto también este son simbologías que realmente son muy proclives puedo recibir la simbología a través de las cartas y de y de determinadas cartas pueden ser de cartas de ángeles de un oráculo del que sea ¿no? este hay muchísimos entonces eso que estás recibiendo es el mensaje de algo que tú necesitas saber puntualmente en estos momentos y ahí es donde tienes tu respuesta entonces los símbolos realmente nos ayudan a seguir nuestras propias pistas ¿eh? tenemos muchas opciones ¿eh? puedes este también a través del péndulo si manejas el péndulo puedes este preguntar a tu alma directamente y encontrar muchísimas respuestas si y no ahora es el momento no es el momento puedes encontrar muchísima información ¿eh? después otra forma que tiene tu alma de comunicarse contigo es a través de los sueños ¿eh? eh... los sueños y los ensueños ¿eh? muchísimas personas eh... a través de los sueños reciben muchísima información muchísima ¿eh? no... o sea... unos eh... todos soñamos todas las noches todos soñamos a menudo este... unos no tenemos la facultad de acordarnos de los sueños con facilidad ¿eh? pero hay personas que se acuerdan perfectamente de los sueños y pueden traer mucha información del astral a través de su ser superior y realmente es el momento a través de tus sueños de siempre anotarlos en el momento en que despiertas porque hay información muy valiosa eh... los... en los sueños se viaja astralmente a otros planos y constantemente eh... recibimos información no todo el mundo nos acordamos este... tristemente eh... yo es muy raro que me acuerde de mis sueños pero cuando me acuerdo puntualmente los escribo y los anoto y si me despierto a las 3 de la mañana este... con algún sueño vívido este... con mayor motivo porque es el momento donde hay un mensaje puntual para mí ¿no? eh... muchísima gente recuerda hasta que ha viajado a las naves este... que ha estado con los hermanos estelares que estuvo con algún maestro o eh... con algún arcángel entonces es un momento muy vívido puedes haber tenido conversaciones con maestros puedes haber bajado muchísima información con los guías eh... realmente hay muchísima información y eh... es una forma eh... muy... muy certera de empezar a bajar información este... con mucha nitidez si es que te acuerdas de ellos ¿eh? después eh... otra forma eh... hay que empezar a crear esta confianza con tu alma que tú estás abierto que tú estás este... proclive que tú deseas recibir información gracias a todos por... por estar ahí por... por... por su cariño por sus comentarios y gracias por las estrellas que están este... eh... regalándome con tanto amor y gracias por compartir este video este... todo lo que se está este... en un momento dado eh... generando entre... entre tu alma y tú es el primer paso para eh... lo que le estás comunicando constantemente ahí a tu... a tu alma es eh... estoy abierta estoy lista estoy eh... dispuesta eh... para comunicarnos con mayor frecuencia y entonces vas a empezar a activar este... todas las redes neuronales para que eh... tu alma y tu... y todas tus células y tu ADN empiece a bajarte mayor cantidad de información entonces poco a poco eso abre la puerta para que empiecen a bajarte los maquetes de información decodificados eh... con mayor información este... de otros planos que tú ya estés listo para llevar a cabo en tu misión y tu propósito entonces es muy importante empezar eh... eh... a generar en ti obviamente el amor por uno mismo es fundamental la honestidad es fundamental la... la presencia y la conciencia es fundamental la honestidad la verdad la integridad la coherencia todo esto es fundamental para que tu alma cada vez empiece a bajarte mayor cantidad eh... de códigos de paquetes de ADN en tu ADN de... de descarga de esta información incluso información de otras vidas incluso información de otros planos ¿no? eh... y así te dejarás guiar cada vez más por este cuerpo causal que es tu... que es tu alma y que realmente empezará a tomar el mando de tu... de tu vida a través de las intuiciones de las corazonadas de los símbolos de los presentimientos y empezarás a caminar de la mano de la fuente de la mano de Dios realmente ¿no? este... haciéndote de esta manera como yo le digo pues el detective del alma ¿no? este... a ver qué me quieres decir ahora ¿cuál es el mensaje para mí hoy? cuando estás... cuando... tú estás en conexión empiezas a ser como este detective y cuando empiezas a hacer las preguntas adecuadas ¿qué mensajes tienes para mí hoy? eh... pregúntale todos los días a tu alma ¿eh? ¿qué mensajes tienes para mí hoy? ¿eh? ¿qué mensajes que necesito saber el día de hoy? ¿qué me estás tratando de mostrar eh... con esta situación? ¿qué tengo que ver que aún no he podido ver? ¿eh? empieza a hacer este tipo de preguntas porque preguntas correctas son... generan respuestas correctas ¿eh? si tú este... todo el tiempo te estás preguntando ¿pero por qué me pasa a mí esto? ¿pero por qué a mí? ¿pero por qué me duele? estás en posición de víctima ¿eh? entonces al contrario ponte en la posición contraria ¿qué necesito saber de esta situación? ¿qué no he alcanzado a ver? ¿qué necesito ver de otra manera? muéstrame y entonces empiezas a entrar en esta conexión donde realmente vas a obtener las respuestas adecuadas ¿por qué? porque te saliste del canal de víctima para entrar en el canal de apertura mental y de responsabilidad de tu vida y de tu historia entonces empezarás a tener cuando tú haces preguntas este... preguntas concretas macizas este... contundentes ¿eh? realmente empiezas a tener las respuestas adecuadas las precisas las concretas ¿eh? y entonces es el momento de ir anotándolo todo todo lo que vaya llegando números colores símbolos si de pronto ves un sol radiante si de pronto llega a ti una imagen de hadas de unicornios y de pronto llega a ti una imagen de la naturaleza todo son mensajes ¿eh? entonces empieza a hacer caso a esos mensajes ¿eh? si uno pasara más tiempo en lo que en lo bello que le tiene que contar su alma en lugar de en tantas tonterías que te pasan este... en el pasado y que estás dándole vueltas y dejándole toda tu energía a todos los puntos negros en tu vida realmente tu vida cambiaría entonces es empezar a ver justamente que tu vida es una bendición y que están pasándote cosas grandiosas y maravillosas y cuando tú estás poniendo toda tu atención en identificar qué me está tratando de decir mi alma pues no estoy este... pensando en cosas negativas ni en cosas de baja vibración al contrario estoy elevando cada vez más mi vibración y mi campo vibracional entonces vas anotando todo lo que va llegando a ti y luego vas desmadejando ¿eh? la madeja completamente y poniendo en orden todo lo que significa que te llegaron colores cada color ¿eh? como vamos a hacer este... a partir de la semana que viene cada color tiene una simbología especial cada color tiene significados diferentes cada color tiene montones de mensajes en los diferentes aspectos ¿eh? son pilares de conciencia cada color tiene un propósito y son trece ¿eh? no son siete como la gente se cree ¿eh? son mucho más bueno son mínimo trece vamos a ver nosotros pero pues desde el negro blanco todos los colores son importantes ¿no? entonces realmente hay muchas piezas que necesitas empezar a visualizar y a contemplar en tu mundo ¿eh? en las leyes universales empiezas a tener muchísima claridad de los mensajes entonces pide mayor claridad cuando algo no entiendas a ver no alcanzo a entender esto ayúdenme a verlo con mayor claridad ¿eh? y tu alma siempre te va a ayudar tu ser superior siempre te va a ayudar a que tu puedas entenderlo de forma adecuada ¿eh? según tu propio nivel de conciencia ¿eh? les pido ayuda le pido ayuda le pido que me ayuden a entender este porque lo más importante es entender y aceptar y aceptar que yo ¿eh? yo soy la parte finita pero mi alma es infinita ¿eh? entonces mi alma está abierta a un montón de posibilidades y a un montón de opciones ¿eh? que realmente ella siempre ella siempre es un equipo conmigo y está lista dispuesta y encantadísima ¿eh? de decir aquí estoy estoy para ti somos un equipo este úsame úsame ¿eh? realmente ella trabaja siempre para nuestro mayor bien y conoce todas las posibilidades las mejores y las más adecuadas entonces cuando te dejas guiar por tu alma realmente te trae lo que te beneficia las experiencias que necesitas experimentar que sean valiosas para ti que traigan realmente los mejores resultados entonces a mayor cantidad de amor propio este que tú tengas en ti generas más confianza y más confianza en tu alma en tu ser superior en tu guía interna en la voz de tu corazón y el alma se comunicará siempre contigo de forma muy simple muy sencilla cuando te amas cuando confías y vives como niña ¿eh? como como te digo de la forma más lúdica de la forma más este alegre y amorosa sientes como niña gozas como niña escuchas a tu niña interior es mucho más fácil la conexión cuando le metes todos los los raciocinios y todos los deberías y todo lo que el lo correcto incorrecto todas las tonteras del adulto te fregaste por ahí no es entonces le tienes que quitar todos todas estas este situaciones racionales porque es a través del niño interior por eso todos los todos las personas que trabajan la sanación todas las personas que trabajan este te dirán hay que empoderarse el amor propio y sanar al niño interior porque es la única forma en que tú conectes con planos sutiles de conciencia y que puedas hacer tu proceso de ascensión pasa por ahí pasa por esa conexión con tu alma que tiene que venir este este por la parte más alegre más amorosa más sin juicio y por eso decía Jesús este en su momento dejad que los niños se acerquen a mí ¿no? por algo es ¿eh? este ¿por qué? porque tu corazón tiene que ser este y siempre decía solo los puros de corazón llegarán al reino de los cielos porque realmente es desde la pureza del corazón donde tu alma se puede comunicar contigo por eso es importante la honestidad la verdad el amor la alegría este la cooperación la unidad para realmente entrar en conexión con tu alma y con tu ser superior y es importantísimo tener un niño interior saludable sano este obviamente que no lo controle el ego porque lógicamente el ego mente y el dolor también este distorsionan esa esa situación porque cuando tú has limpiado cuando tú has hecho todo tu trabajo cuando tu vasija interna este está en equilibrio limpia pulcra en equilibrio y te has ido empoderando pues lógicamente vas a a ir eliminando creencias patrones limitantes y puedes acceder con mayor con mayor intención y fusión con tu alma con tu cuerpo causal y pues tener abiertas este pues ahora sí que las puertas de los planos dimensionales más elevados eso es parte de lo que vas a ir encontrando cada vez más abiertos entonces bueno este ha sido el tema de cómo te habla tu alma me gustaría muchísimo que me dejaras tu opinión gracias a todos por sus estrellas por su amor por sus corazones por sus likes lamento que se haya cortado la transmisión pero bueno tendremos este parte 1 y parte 2 para para ir este teniendo bien claro esta esta información y y bueno recuerda siempre que todas estas habilidades y estas formas cada uno de nosotros tiene diferentes formas entonces cuando alguien te diga a veces oigo mensajes que alguien me dice es que yo no me creo que fulanita canalice o yo no me creo que fulanito este tenga acceso a cierta información o yo no me creo atrévete porque lo que si tú no crees que el otro lo puede hacer es que tú tampoco crees que tú puedas hacerlo entonces atrévete a conectar con la voz de tu alma porque tu alma siempre quiere hablarte siempre siempre está ahí para ti y siempre está dispuesta entonces atrévete porque lo que es creído es creado y manifestado entonces espero que te haya sido de utilidad este tema espero que realmente te haya proporcionado todo lo que todo un montón de herramientas para este nuevo ciclo y este te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo y te invito nuevamente a este el curso las leyes universales espirituales que arrancamos el lunes y el viaje del alma que arrancamos el próximo miércoles toda la información la encuentras en mi página nievesmartinez.com.mx esta plataforma tiene montones de cursos disponibles para ti te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo bendiciones namasté hmm un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo